¿Por qué no utiliza sus conocimientos del futuro para especular en el mercado de valores? Podríamos ganar trillones. ¿Por qué ganar trillones cuando podríamos ganar... ...billones? Un trillón es más que un billón, Pitágoras. Eh... ¡Achitonarse! A ver, es que no entiendo... ¡Calladito! Oye, ellos... ¡Oye, pero no usamos la palabra achitón! Número dos, ¿quieres apoyarme? Número dos, ¿quieres apoyarme? Número dos... ¡Oh, no puedo! ¡Desátame! ¡Calladito! Cierra el pico. ¡Qué te caneo, eh! ¡Fraú Caput! ¿Quieres picarme...? ¡Ey, sujae! ¡Pinda wow! ¡Me tají a todo! Subtítulo... ¡Se me calle! Solo intenta... ¿Eh? ¿Me hago una camiseta aquí ponga calladito? Quiero que tú... Vale, y ya está. ¿Sabes? Eres como un crío. Hablando, si solo quisieras por una vez. ¡Cállate! ¡Abriendo la puerta del tiempo!